Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Bueno, bebecita, mami Mami, yo no sé si fuiste tú o fui yo No sé con la insatitud qué fue que pasó Yo te llevaste en mi luz, pero no resultó Todo el amor para la salud ya se largó No voy a mentirte, claro que te extraño Pero de qué sirve si no hacemos daño La cicatriz se pelea y regaño El mismo carro con otra la empaño Y todo lo que querría contigo Mami, no olvido Tengo un mapa de tus pies No sé quién vivo, amigo Tú te ves mucho mejor De que no estás conmigo Yo loco de siempre La dista a los líos Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Y sé que me extraña que conmigo Quieres prender Pero tienes que entender Que ya no es como oyes Cuando lo hacíamos en el carro Y al oído me decía Que lo nuestro sería amor para siempre Y tampoco me olvido, papi Y todas esas veces Cuando en la cama Le dábamos hasta las trece Todas las posiciones Yo sé que te gusta verme Pero no podemos Porque mal me hace verte Me gustaría que hubiera sido diferente Siento mucho frío Desde que tú estás ausente Me duele el corazón Si no te tengo aquí conmigo Mi amor ¿Qué te estoy pensando? A veces me da conmigo ¿Hasta cuándo? De mi pensamiento Tú vas a tener el mando A no ser cuando Voy en la nave volando Y es que yo a usted Siempre le estoy pensando A veces me da con preguntas ¿Hasta cuándo? A no ser cuando Voy en la nave volando Quisiera que no Pero la sigo pensando Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Y no creas que no te pienso Me estás matando el recuerdo Si no te tengo aquí conmigo Siento el corazón vacío Me estás comiendo por dentro Dímelo, bebé No te tengo aquí conmigo 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 Gracias por ver el video.